Gracias por continuar con nosotros en la entrevista central de CEMATES. Vamos a conversar con el expresidente de la república, el doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia por la fuerza del pueblo, también presidente de ese partido. Buen día, la primera entrevista presencial que tenemos en el despotado. No me digas, tenemos el privilegio de que estemos sin mascarillas aquí y de manera presencial. De lejos, pero juntos. Estamos de lejos, pero juntos. Ah, desde que comenzó la pandemia no habíamos hecho una entrevista en el estudio. Qué bien, qué bien. Ya se está familiarizando en otros canales, en otros programas. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. El panorama político en estos días que faltan se ha enrarecido bastante. Hay toda una estrategia, digamos, proveniente del sector oficial particularmente, destinada a, en muchos casos, entorpecer el proceso normal del proceso de las elecciones, de todo lo que tiene que ocurrir. E incluso campañas sucias bastante, bastante viscerales, bastante duras. ¿Cree usted que esto es el resultado de una decomposición de las políticas oficiales y sus posibilidades concretas en lo que respecta a permanecer en el aparato del Estado? Bueno, yo diría, Andrés, que esto es típico de las campañas electorales en República Dominicana. Ya al final del proceso, o de los procesos electorales, suelen surgir estas cosas. Yo mismo he sido víctima en distintas oportunidades de eso. Recuerdo una vez que en una campaña ya al final se hace una transmisión, como una grabación telefónica, donde se imita mi voz, pero como si fuera yo, y descubrimos qué se trataba, nos presentamos al lugar y descubrimos a la persona que lo estaba haciendo. En otras ocasiones se lanzan infamias, se dicen cosas que no son. Yo pienso que se ha convertido en algo como ya típico y tradicional, esta fase final de los procesos electorales, en que se procura, como estrategia, la descalificación moral del adversario. Ese es el propósito. Al descalificarlo moralmente, pues lo afecta políticamente, procurando disminuir su caudal de votación. Eso es muy típico de los finales de los procesos electorales en República Dominicana. ¿Qué impacto puede tener en los días finales, por ejemplo, faltando una semana, todo este tipo de estropicio, de las campañas, de las presentaciones, de figuras y todo esto? Usted tiene experiencia en estos asuntos. ¿Cómo puede impactar en los votantes? Mire, generalmente lo que provoca es el morbo. O sea, es un tema de, bueno, pero te fijaste, oíste tal cosa, el comentario. Pero yo pienso que los electores tienen ya su decisión tomada. Hay un voto duro de cada partido, no importa lo que se diga, ya hay un voto duro que no va a cambiar. Hay un voto que es oscilante, está atento, un voto suave, no un voto débil, que depende. Pero el grueso de la población ya tiene su preferencia establecida. Por tanto, no creo que eso influya tanto, al menos que se trate de una verdad tan contundente, una cosa que estremezca la conciencia nacional, ya podría ser. ¿Verdad? Pero generalmente lo que se procura es eso, la descalificación moral, crear el morbo, crear la incertidumbre, pero la votación, el que la tiene, pues ya está. Pero, por ejemplo, doctor, lo que acaba de ocurrir en las últimas semanas con el caso del PRM, y hasta ayer el escándalo de La Vega, el PRM lo ha calificado como precisamente para hacerle daño a la imagen del PRM, incluso el candidato a la presidencia de ese partido, lo ha tildado de rastrería. ¿Es un duro golpe al crimen organizado o es algo que se va a utilizar para tratar de ganar adeptos del PRM y sumarlos al partido oficialista? Vamos a ver, yo pienso que todo lo que se haga en estos momentos, la percepción que se tiene es que se hace con un propósito político electoral, ¿correcto? No favorece el timing para establecer la veracidad, pero si el hecho es cierto, no importa, yo pienso que en ese caso, digamos, hay un alegato que se sostiene, si eso es cierto, sin duda alguna que afecta a la imagen, no importa el momento en que se haga. Lo lamentable, o sea, lo que la gente puede cuestionar es por qué se espera ahora para decirlo, no hay que procurar sacar ventaja política electoral, eso se hace en cualquier momento, siempre y cuando se tengan las pruebas incontrovertibles y refutables de que se está actuando en un plano de estricto incumplimiento con la ley, desde un plano delictivo, para decirlo de manera más clara, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, o sea, el tema que genera el comentario, ¿por qué ahora? ¿por qué no lo dijeron antes? Claro, se hace con una intencionalidad muy clara político electoral, pero si es cierto, tampoco puede ocultarse el hecho. Así es. Presidente, una visión hipotética de un escenario en el que el Partido de la Liberación Dominicana pierde las elecciones, ¿qué podría pasar hacia dentro de la estructura dirigencial de ese partido en esas condiciones, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido desde el intento de modificación a la Constitución de la República, pasando por una infinidad de acontecimientos políticos y sociales que han dividido ese partido, que lo han disminuido y que lo colocan, a pesar de tener todo el poder del aparato del Estado, en una situación de desventaja en el proceso electoral, porque el PLD siempre había ido con mucha gabela a su favor y ahora tiene situaciones pesadas. ¿Qué ocurriría para esa dirigencia hacia adentro del PLD en el escenario de que pierdan las elecciones? Le diría lo siguiente, Andrés. Un año atrás, junio del 2019, todas las proyecciones indicaban que el PLD ganaba cómodamente las elecciones con un piso de 57%. O sea, no cabe duda. ¿Qué ha podido haber pasado en los últimos 12 meses para que el escenario haya cambiado? Bueno, primero, PLD con 57% de intención de votos. Un año atrás, el PRM estaba congelado en lo que había obtenido en las elecciones del 2016. 34-35% de intención de votos. Ese era el panorama. Hasta la unidad de inteligencia de The Economist nos daba ganadores. Ahora, lo que va a ocurrir es que hubo un intento por modificar por segunda vez consecutiva la Constitución de la República y hacer viable un proyecto de reelección. Eso ya no era posible. No podíamos aceptarlo. Yo no lo aceptaba desde la primera vez, en razón de que siempre he sido partidario de respetar lo estipulado por la Constitución. Yo he repetido múltiples veces, el pueblo lo conoce, en dos ocasiones. A mí se me hizo la oferta de modificar la Constitución para ir a un proyecto de reelección y lo rechacé. La última vez, 29 de 31 senadores fueron al Palacio Nacional a hablarme del tema y yo lo rechacé. Por lo tanto, digamos, cuando me oponía en el PLD desde el 2015, yo tenía una autoridad moral para hacerlo, porque yo había actuado conforme, digamos, a los preceptos constitucionales. Bueno, entonces, aquí una segunda vez. Se hizo resistencia, no pudo pasar. Vamos entonces a las primarias del PLD. Primarias abiertas. Pero ya hubo todo un debate sobre la ley de partidos. Ya se había planteado que un proyecto de primarias abiertas y simultáneas era inconstitucional en la República Dominicana porque la Suprema Corte de Justicia, actuando en función de corte constitucional, había declarado la nulidad de esa ley en el año 2005. Si hay una declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad, eso es vinculante a todos los órganos del Estado. No se podía plantear, pero se insistió. Y al final terminamos con la única ley de partidos donde usted tiene primarias abiertas, primarias cerradas, por aclamación, por convención de militantes, por aplauso, en fin. Eso no existe en ninguna parte del mundo y ocurrió en ese momento. Vienen las primarias del PLD entonces. Todas las encuestas indicaban que yo ganaba mucho a poco. Ustedes mencionaban ahorita en su comentario los 39 contratos de grado a grado que se dieron y que generaron 11.500 millones de pesos. Bueno, lo que le quitaron a los ingenieros se utilizó en esas primarias con la finalidad de revertir la situación. Eso fue así. Y ya cuando vamos al proceso comicial como tal, bueno, había un programa de software que yo denuncié que no se había hecho la auditoría técnica del lugar a los fines de ser utilizado en el voto automático, el voto electrónico, el voto automatizado. Resultó tal como había dicho, ¿no? Hubo una manipulación de la data y una adulteración de resultados. Cuando ya no se podía, digamos, evitar nuestro triunfo, a las seis y media de la tarde hay un segundo intento y entonces se trasladan a las provincias del sur. Y ahí se da una situación donde no ganan una mesa más. Y el proceso que estaba programado para terminar a las seis de la tarde terminó a las dos de la madrugada, sin que la Junta dijese absolutamente nada. Entonces, eso provocó la ruptura en el PLD. Provocó la fragmentación porque para mí ya se trataba de una cuestión de honor, una cuestión de dignidad. No podía ser otra cosa. Ese hecho provocó una burbuja en favor del partido opositor, en favor del PRM, que se ha situado en esta campaña electoral post-fractura del PLD entre un 40 a un 45, 46%. Eso ha sido el escenario en que el partido PRM se ha movido durante esta campaña electoral. Pero es un 10% que se traslada automáticamente como consecuencia de la división interna del PLD. Bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Y por vez primera, como usted ha dicho, el PLD entra a un proceso electoral sin estar por encima del 50%, que desde el 2004 ha estado por encima del 50%. Es más, yo siempre he dicho que es el partido más exitoso en la historia política y electoral de la República Dominicana. Porque ha ganado en línea seis elecciones presidenciales, congresuales y municipales, por encima del 50%. No es que gane, es que es por encima del 50%. Y eso es algo que ningún partido había logrado en la historia de la República Dominicana. Ahora, por vez primera, en estos últimos 16 años, se encuentra con que no es así. Y básicamente se debe al hecho de que un sector dentro del PLD apostó a que el poder no tiene límites y a que el dinero lo resuelve todo. Y ahora nos encontramos en esta situación. Una situación complicada que en caso de producirse una derrota, como usted apunta, como usted pregunta, en el PLD o en cualquier partido que tenga opción de poder cuando se pierde, se produce una crisis interna. Siempre. O sea, al final se sale el índice acusador, por qué se perdió y quién es el responsable. Y eso lo sabemos bien en el PLD. Porque las veces que se perdía siempre hay una crisis que se presentaba, ¿verdad? Entonces esa es la realidad. Pero podrían echarle la culpa a usted, acusándolo de haber dividido el partido. No, yo no dividí el partido. El partido lo dividió el que impuso el fraude. No estoy obligado a aceptar un fraude, nadie está obligado a eso. Pero, por consiguiente, frente a un hecho de esa naturaleza, no me quedaba otro camino que no fuese presentar mi renuncia al partido de la liberación de Medellín. Ricardo. Doctor, el plano institucional de la República, las últimas mediciones que han hecho organismos internacionales e internos también sobre el valor de la institucionalidad, está degradado en el sentido amplio de la palabra. Esta semana me enseñaron una encuesta de una institución privada que midió cinco instituciones. Y la justicia tenía un 35% de aprobación y confianza nada más en el suelo. Mucha gente dice que usted pudo habernos dejado una justicia fuerte, poderosa, y hoy tuviéramos esas consecuencias y esos límites que lamentablemente no se tienen. ¿Qué usted piensa sobre este presente y el marco institucional que luce sumamente degradado? Bueno, sin duda alguna que hay una crisis institucional en la República Dominicana, hay una falta de confianza y de credibilidad en el conjunto de las instituciones del país. Por supuesto, esto es algo muy extendido en toda América Latina. Cuando usted ve el latinobarómetro, es un fenómeno que se repite y tiene que ver mucho con el hecho de que todavía somos una democracia frágil, somos una democracia en construcción, no hay cultura democrática, propiamente dicha. Fíjese lo que ha pasado en el propio PLD, el partido de Juan Bosch, creado con valores, creado con principios, con una mística, con unos determinados criterios, y sin embargo, se es capaz de modificar la constitución por segunda vez consecutiva con un propósito puramente reeleccionista. Pero es en todo, digamos, en que todo se puede, todo es posible, solo basta que ellos tengan el deseo, entonces hay un desorden, hay un caos, hay una falta de autoridad, y eso se refleja en lo que la población percibe como crisis institucional democrática en la República Dominicana. Doctor, a propósito del tema de la justicia, ¿en un gobierno suyo estaría dispuesto a llegar hasta el fondo con la investigación de Odebrecht, como lo hicieron en Perú, que fiscales viajaron a Brasil para develar la identidad de los codinomes, de esos seudónimos, de esos apodos, tomando en cuenta que aquí en República Dominicana, el Consorcio Internacional de Periodistas, aquí representado por el informe con Alicia Ortega, develó al menos 35 apodos? Rosa, el hecho de que a un candidato presidencial se le pueda hacer una pregunta como esa, el hecho de que sea presidente y se me pregunte algo parecido, es parte de la crisis que tenemos, porque se supone que eso es competencia del Poder Judicial y que el Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley de carrera judicial, es independiente. O sea, la independencia funcional existe en la Constitución y existe en la ley orgánica de la carrera judicial. Por tanto, a ellos les compete, es que lo asuman, que lo hagan, y si sienten alguna restricción por parte del Poder Ejecutivo, que lo denuncien y digan, no podemos hacer esta investigación simplemente porque el presidente de la República está interfiriendo en la investigación y usted verá cómo el país reacciona. Pero, presidente, eso es declamatorio porque y si el Procurador General de la República depende, incluso umbilicalmente, desde el punto de vista político, del presidente de la República. Eso, digamos, es parte del sistema institucional democrático de cualquier país del mundo. Quien designa al Procurador General es el presidente de la República. Porque, extrañamente, a veces se cree que el Procurador es parte del Poder Judicial. No. El Procurador es parte del Poder Ejecutivo, es parte de la rama ejecutiva. Y eso es así en todas partes. ¿Quién designa al Procurador General en los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién no designa en Francia? El presidente. En cualquier país de América Latina es el presidente. Ahora bien, nosotros hemos logrado algo importante que a veces no se dice. El presidente designa al Procurador General y la mitad de los procuradores adjuntos. La otra mitad los nombra el propio Procurador. El resto de los miembros del Ministerio Público son de carrera y entran por vía del concurso y como egresados de la escuela del Ministerio Público. O sea, para ser fiscalizador no es juzgado de paz, es por concurso. Para ser fiscal de primer grado es por concurso. Procurador de corte de apelación, todo es por concurso. O sea, que eso lo hemos logrado avanzar. Y por consiguiente no hay ninguna razón para que un fiscal o para que un procurador de corte no actúe con total independencia, porque es inamovible, al menos que incurra en una falta en el ejercicio de sus funciones. No se le puede quitar, no se le puede remover. Alguna cuestión disciplinaria puede haber, pero eso lo decide el Consejo del Poder Judicial o el Consejo Supremo del Ministerio Público en caso de que se trate del Ministerio Público. Por tanto, hay una organización institucional en el ámbito judicial que está destinada a que funcione, ya es que la gente lo asuma y tenga el valor para hacerlo, ¿verdad? Pero eso existe. Y las voluntades políticas, porque, por ejemplo, el actual candidato al Partido Revolucionario Moderno proclama a un procurador general independiente. ¿Usted cree que con las condiciones que establecen las leyes actuales se podría lograr un procurador general de la República Independiente o hay que cambiar la Constitución para ello? Yo digo que hay que cambiar la Constitución, pero es que la Constitución lo dice. No hay que cambiarlo para que diga lo que ella dice. Y el Estatuto del Ministerio Público y la Ley de Carrera Judicial establecen la independencia de los jueces. No hay que decir que yo voy a tener un juez independiente. La ley lo dice, es que lo asuma y crea las condiciones para que lo asuma como tal. Es decir, aquí ha habido dos reformas constitucionales que han dejado el tema claro. La Constitución de 1994, cuando se presentó la crisis electoral PRD Partido Reformista, se produjo una reforma constitucional que logró un gran avance en el sentido de que la designación de todos los jueces dependía del Senado de la República. era así, se creó entonces el Consejo de la Magistratura, un órgano colegiado que solamente escoge a los jueces de los altos tribunales, Suprema Corte de Justicia, ahora Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Administrativo. Nada más, los demás jueces, el poder político no interviene. Y cuando interviene el poder político es de manera colegiada los tres poderes conjuntamente, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, con la representación de la oposición. Porque si tengo al presidente del Senado de un partido, el senador que participa en el colegio es de un partido opositor. El tema es que hemos logrado la institucionalidad óptima, diría yo, para que las cosas funcionen bien. Ya es un tema de tradición, es un tema de cultura, es un tema de hábitos, pero la opinión pública ahí puede ejercer su papel, presionando para que las cosas se hagan correctamente. Pero no hay que cambiar la Constitución, no hay que hacer una nueva ley, ya eso está, es que se asuma. Doctor, usted sabe tanto como nosotros que en principio la ley puede describir y al final la voluntad termina imponiendo su deseo. Cuando la política entra por las puertas de los tribunales, la justicia sale corriendo por la ventana, decía el jurista. Le pregunta a alguien, ¿La garantía que tendrían los empleados del gobierno en caso de que usted resultara ganador? ¿Qué garantía tendrían para su estabilidad laboral? ¿Y si usted llegaría a algún acuerdo en caso de que no calificara la segunda ronda con el PLD, si llegaría a algún acuerdo para una segunda vuelta? Bueno, volvemos, en el caso de los empleados públicos existe la ley de función pública y la ley de función pública ya establece, digamos, la carrera del funcionario público porque un partido nuevo llegue no puede cancelar a los que están allí, ya son de carrera, eso tiene que ser respetado. Y en caso de irrespetarse entonces hay unas prestaciones que el Estado tiene que cumplir, es así. En el caso judicial por igual, bueno, no es que la política entre a la justicia, es que ese juez es inamovible, a ese juez no se le puede cambiar, al menos que incurre en una falta, por tanto es su responsabilidad y es su deber hacer justicia conforme a derecho, ¿verdad? O sea que yo diría, solamente el que se des intimidar, solamente el que tiene miedo, ¿verdad? Incurre en eso, pero no está en la obligación ni en la necesidad, él está cubierto por un dispositivo de carácter legal. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, Ricardo, digamos, yo prefiero esperar los acontecimientos. ¿Quién va a apoyar? Bueno, también nosotros podemos pensar si nos apoyan a nosotros porque podemos clasificar perfectamente para una segunda vuelta. Lo que yo he estado viendo en estos últimos días es realmente un vuelco de la población hacia la fuerza del pueblo. Lo que ocurre es que esto ha sido una campaña muy atípica. En una campaña en la que los candidatos no tienen la posibilidad de entrar en relación física directa con los votantes, resulta difícil hacer una campaña. Pero en las últimas tres semanas y media hemos podido hacerlo. Hemos estado en relación, en contacto, y lo que estoy sintiendo realmente es una adherencia hacia la fuerza del pueblo. Yo, por ejemplo, ayer estuve en San Juan de la Maguana, estuve en Azoa. Mire, cayó un aguacero torrencial y la gente ni se movió. Y eran multitudes que se aglomeraban para apoyar la candidatura de la fuerza del pueblo. Yo pasé a las 11 de la noche por Baní y aún me estaban esperando. Es decir, una cosa realmente impresionante. El domingo, en los barrios de la capital, de la parte norte, el 24 de abril, Capotillo, yo quisiera que hubieran visto lo que estaba ocurriendo. Un partido con solo ocho meses de haberse fundado y la gente ya perfectamente identificado. De manera pues que yo no creo que todavía podamos decir exactamente cómo será la situación para el próximo domingo. Nos sentimos esperanzados de recibir un gran respaldo de la población dominicana para clasificar una segunda vuelta electoral. Y yo les digo que si la fuerza del pueblo clasifica para una segunda vuelta electoral, ganamos las elecciones. Por una razón sencilla. Porque se logra recomponer el voto peladista que quedó fragmentado con la división de octubre del año pasado. Doctor, pero las mediciones que gozan de mayor privilegio y credibilidad en República Dominicana, las tres principales encuestas, indican que usted está en un tercer lugar. Siempre ha salido triunfante, pero el escenario actual dista bastante de los resultados anteriores en su carrera política. Sí, insisto en el carácter atípico de este proceso electoral. Las encuestas se estaban haciendo por vía telefónica. Por tanto, hay un sesgo en eso. En segundo lugar, hay lo que una gran politóloga alemana, llamada Elizabeth Neumann, llamaba la espiral del silencio. Cuando la gente siente temor en poder expresarse libremente porque va a perder su empleo, porque va a quitar el seguro de salud, no se expresa claramente. Eso ha estado ocurriendo con miembros del PLD que están en el gobierno, que simpatizan por la fuerza del pueblo, pero no se atreven a expresarlo directamente. En tercer lugar, diría, siempre tener cuidado con las encuestas, aún las más prestigiosas. Gallup tiene un prestigio internacional. Sin embargo, la Gallup ha fallado, la Gallup no es infalible. Les cuento que en el 1948, la Gallup pronosticaba en los Estados Unidos que Thomas Dewey, candidato del Partido Republicano, le ganaba a Harry Truman. Llegó a pronosticar que Dewey le ganaba a Harry Truman, lo que motivó que un gran periódico norteamericano, el Chicago Daily Tribune, publicase en primera plana, la noche de las elecciones, Dewey venció a Truman. ¿Usted recuerda la famosa foto donde aparece Truman con el periódico? Dewey lo había vencido y al día siguiente se vio que Harry Truman había ganado las elecciones. Falló Gallup. Gallup había pronosticado que Dewey le ganaba a Truman. En 1976, la Gallup pronosticó que Gerald Ford le ganaba a Jimmy Carter. Carter ganó, la Gallup falló. Pero hace muchos años de eso. No, no importa, es la historia. Más recientemente, 2012, la Gallup pronosticó que Mitt Romney le ganaba a Barack Obama. Obama le ganó a Mitt Romney, la Gallup falló. Por consiguiente, tiene prestigio, pero no es infalible. Así es. Presidente, en el discurso que hizo ante el Comité Político el presidente de la República, él señalaba que aunque fuera la correlación de fuerza actual que permanece en el Senado, ellos deberían sacar en las elecciones. ¿Es una admisión de fracaso en el proyecto presidencial que es la padrina con Gonzalo Castillo? Mire, obviamente que tienen que darse cuenta que el escenario es distinto a lo que anteriormente había tenido el PLD. Es que el PLD ganaba cómodamente en primera vuelta y se proyectaba inmediatamente. Hoy día no es así. Y está por debajo. O sea, Luis Abinader ha estado liderando las encuestas. No cabe duda. Desde que se produjo la división, Abinader de manera consistente ha liderado las encuestas. En las mediciones nuestras nunca ha pasado del 50%, nunca. La previsión nuestra es que habrá segunda vuelta. Y ahí, yo lo he dicho varias veces, donde hay tres fuerzas, y las tres fuerzas pasan de un doble dígito, o sea, lo más probable es que se produzca una segunda vuelta. Lo extraño sería que no. Todo me indica que habrá segunda vuelta electoral al día de hoy. Y naturalmente, si nosotros clasificamos, insisto, podemos recomponer el voto peladista. Yo no creo que si es el candidato del partido oficial el que va a la segunda vuelta pueda recomponer ese voto peladista. No lo creo. Doctor, hay una entrevista suya que se ha hecho hasta viral, donde usted hace un análisis muy breve, el neurolingüístico del candidato del PLD. ¿Qué le lleva a esa conclusión de ese enfoque cognitivo que usted hace sobre las condiciones del candidato oficialista? Mire, yo aclaro siempre que en lo personal, el candidato del partido oficial ha sido una persona afable conmigo, ha sido cortés. Y yo he pretendido siempre reciprocar eso. Pero observo algunas cosas en su conducta. Por ejemplo, me extraña que usted esté en el más alto organismo político de un partido y en cinco años donde compartimos nunca levantará la mano para opinar sobre nada. Me causa extrañeza. Que usted no tenga opinión, que usted nunca entienda que debe expresarse sobre algo. Yo le he dicho que yo no conocía el metal de su voz. Y la verdad es que no. No lo conocía. Ahora es candidato en una coyuntura muy difícil para la República Dominicana. Porque esta es una crisis, yo diría la crisis más aguda, más severa, que la República Dominicana jamás ha tenido. Porque no solo es una crisis sanitaria, es que la economía ha colapsado. Es que hay un problema social. Hay un problema hasta existencial de angustia en la sociedad dominicana. Y eso va a requerir de alguien, digamos, que no solamente pueda gerenciar cosas, ejercerle una función de liderazgo, de orientar a la población dominicana. Y esa es la palabra. Usted solamente puede orientar a través de la palabra. La palabra tiene que tener el poder de convicción, el poder de persuasión, el poder de convocatoria. Ese es el líder de una nación. Tiene que tocar el alma del país. Yo no le veo esas condiciones. Y no le veo esas condiciones porque noto en él alguna dificultad de conectar pensamiento con palabra. Y veo en él, extrañamente, un tema en el manejo de los planos espacial y temporal. Por ejemplo, está en una entrevista y de repente confunde descubrimiento con independencia. Le hacen la aclaración. Y él es más preciso en la aclaración que quien se la hace. Mira, no, no son 200 años, son 176. Es preciso en saber que solamente hace 176 años de la independencia. Pero inmediatamente borra. Hace 500 años cuando se fundó la república. Entonces me doy cuenta de que hay un problema neurolingüístico. Pero además, si usted me dice, vamos a construir un puente de 400 kilómetros. No, no, que lo construyó. Que construyó de 400 kilómetros, ni lo puedo hacer de norte, sur, ni de este oeste. Porque me voy a pasar del territorio de la república. Entonces hay un problema espacial. Entonces yo digo, alguien que no es capaz de comunicarse de manera efectiva, que no puede tolerar una conversación como la que estamos teniendo, que no tiene una opinión sobre el tema educativo o el tema de salud, buena o mala, pero que tenga una opinión, yo pienso que no está calificado en estos momentos para dirigir el país. No lo digo en términos personales, sino lo que representa políticamente, no es la persona idónea para dirigir los destinos de un país que está atravesando la peor crisis de su historia. Bueno, pero las ofertas que él hace de ganar la presidencia en medio de esta crisis que nos ha asumido la pandemia son muchas. Vamos a ver el video para que usted me diga qué opina de esta oferta en particular que hace Gonzalo Castillo de alzarse con la banda presidencial. Ya está bueno. Ya no podemos decir que lo vamos a hacer. Ahora que ya sí tenemos las tierras por fin en manos del Estado, ahora lo vamos a hacer. Y quiero repetirle, porque quiero asumir el compromiso ante todos ustedes de que aquí, aquí habrá cuartos y empleo para todo el mundo. ¿Aquí habrá qué? Cuartos y empleo para todo el mundo. Para todo el mundo. Bueno, como ve, hay un tema de credibilidad. Las cosas que usted ofrece tienen que ser creíbles y tienen que ser viables. Cuarto para todo el mundo y empleo para todo el mundo, bueno, eso no sé. ¿No será que él tiene un lenguaje coloquial, llano, un lenguaje pueblerino, es decir, no rebuscado, sino dialógico, así, común? Puede ser, pero tiene que haber relación entre forma y contenido, obvio. ¿Verdad? Yo puedo decir que habrá cuartos, pero no para todos, porque, bueno, no es cierto, o sea, no es posible, además. Aquí hay un problema económico que estamos tratando de resolver durante décadas y que hay empleos para todos. Aquí nunca hemos tenido una tasa de desempleo cero, pero tampoco se existe en ninguna parte del mundo. Vamos a aplicar políticas de generación de empleos. Vamos a tratar de que la economía crezca. Vamos a fomentar la creación de empresas para que, a su vez, creen empleos. Eso es creíble, ¿verdad? Pero no tampoco crear la hipérbole, crear la ilusión, crear la fantasía de hacer cosas que no se podrán, porque entonces viene el problema de que no se creen los políticos, de que los políticos dicen cosas que no se van a cumplir, y eso se generaliza para todos. Hay otros dos videos que queremos mostrarle, doctor Fernández. Por ejemplo, la situación del presidente Danilo Medina. El viernes dio un discurso a toda la nación donde llamaba a la prudencia a que las personas se mantuvieran aisladas, pero luego sale a hacer campaña política cuando no se le vio en medio de la crisis de la pandemia. Y escuche usted cómo se refiere a sus excompañeros de partido. Aquí por la dirección del partido. No puede mandar señoritos a las mesas de la impunidad. Aunque no tenga valor para defender su voto, que no vaya. Porque su hijo se gane 5 o 6 mil pesos, lo mande como delegado. No señor, ahí lo que está en juego no tiene precio. Entonces, dos cosas para ser delegado de mesa. Formación, capacidad, que conozcan, que se sepan expresar, pero sobre todo que tengan agallas, que tengan valor. Agallas, valor, lo que está en juego no tiene precio, señoritos. Ha insistido con el calificativo señoritos. Y agallas, y agallas. Agallas, sí. Coraje. Él, él... Casi tigraje. Sí, casi tigraje. Él ha dicho esto, por lo que, cuando pude ver completamente el video, él lo dice, porque alega que 130 mil votos del PLD fueron anulados. Es un nuevo dato que él trae a colación. No sabía que eso fuese así. Habría que ver el motivo por el cual esos votos fueron anulados. De 170 mil en general, 130 mil fueron del PLD, según lo que él planteó. Sí, fueron anulados. Bueno, habría que ver qué fue, ¿verdad? Pero en todo caso, yo pienso también que se pierde la perspectiva de qué fue lo que ocurrió en las elecciones municipales. El PLD tenía 106 alcaldías. Y en esas elecciones perdió 46. 46. El presidente trata de presentar otro contexto, de que era un tema de 44 punto algo a 44 punto algo, que por tanto fue un empate. Bueno, mire, pudo haber sido un empate en términos porcentuales, pero fue una derrota en términos reales. O sea, usted perdió 44 alcaldías. Que no, que pudo haber sido menos si esos votos no se hubieran anulado. Entonces, perdió 23. Pero 19 alcaldías del PLD fueron ganadas porque contaron con el voto de la fuerza del pueblo. Si usted le quita el voto de la fuerza del pueblo, las habrían perdido también. De manera que, en el primer encuentro electoral, la primera participación electoral del PLD, ya no estando unidos, va a una derrota inesperada. En febrero, cuando se suspenden las elecciones con el programa de software, el presidente actual del PLD dijo que al momento de la suspensión ellos tenían 116 alcaldías aseguradas. Es decir, habían subido. 10 más de las que tenían. Pero cuando se va a elecciones realmente, perdieron 46. Por lo tanto, yo pienso que el tema no es tanto lo que ocurre en la mesa de votación. El tema es lo que los electores están pensando. Y los electores no están respondiendo como tradicionalmente se respondía al Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el hecho real. Así es. Bueno, un último video, Andrés, perdone. La otra vez cuando la entrevistamos, en medio de la pandemia, yo le hacía referencia a usted sobre algunos pronunciamientos de Margarita Cedeño de Fernández, de su esposa. Y usted me dijo que no lo había visto. Entonces, yo ahora le guardé los videos para que usted los vea y me diga su apreciación. Ella se refirió también al tema de que usted decía que estaba muy tarde para ablandar a Bichuelas y el ánimo que ella muestra en esta etapa de la campaña electoral. Veamos. Si alguien sabe de abrazar a Bichuelas, soy yo. Así que no, todavía estamos bien. Lleno de tiempo. Además, lo mejor es que el sábado va a comer bien guisadita y calientita cuando venga en la segunda vuelta o desde la primera vuelta a apoyar a su partido. Doctor. No escuché bien. Doctor, pero la doctora siempre le responde a usted y usted nunca se refiere a ella. Y siempre cuenta que usted va a terminar apoyando su partido. Parece que usted le ha hablado algo. Yo no puedo responderle porque yo soy candidato presidencial y ella es candidata vicepresidencial. Por lo tanto. Yo tengo que estar a mi nivel. Son contentes. Ay, Dios mío, doctor. Aunque no sea al mismo nivel. Presidente, una... Yo le respondo al candidato presidencial, no a la candidata vicepresidencial. No puedo hacerlo. Pero ella se refiere a usted, doctor. Y siempre lo hace. Sí, bueno, porque muchas gracias por eso. Yo no veo nada malo a ese baile, no, Rosa. Hay una... Ricardo está diciendo algo, Andrés. Repita, Ricardo. Gracias, Ricardo. Sí, Ricardo. No le veo nada malo a ese baile. La política dominicana es así, algo carnavalesca, ¿no? Suelta. No le veo nada malo, pero en cuanto a las habichuelas, ella no está convencida de que ya es tarde, doctor. Yo creo que es tarde para ablandar habichuelas. Así es, doctor. Bueno, algunos comunicadores y políticos... Están hablando los dos. Salir y salir y salir a la calle ya. Repítame. Dice Ricardo que por qué ya es tarde para salir a la calle y yo quisiera que ahí mismo usted me responda. No, para salir a la calle no es tarde. Todavía hasta el jueves se puede salir a la calle. Para ablandar habichuelas hay que estar. Pero yo veo una seguridad en el pronunciamiento de Margarita que dice y él se la va a comer la habichuela calientica y blanditica. Con los compañeros de la fuerza del pueblo. Así es. Mire, presidente, hay, sin embargo, mucha gente de cierta influencia dentro del partido de la liberación dominicana que ha proclamado abiertamente incluso con artículos, con diligencia, etcétera, un acercamiento posible entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana tomando en cuenta que tienen un mismo génesis, una misma génesis. Realmente, ¿en qué condiciones se podría dar un reencuentro en el marco de estas elecciones entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana? La única forma posible es que esa cúpula dirigencial entienda que la única manera de poder ganar las elecciones es recomponiendo el voto peleadista a través de la fuerza del pueblo. Si no, no es posible. No es posible. Dentro de esa gente, doctor, hay personas que antes hasta lo minimizaban y lo desconsideraron y ahora veo que le tiran pirocos a propósito. Como usted ve, los tiempos cambian. Las circunstancias. Cosas veredas, Sancho. Cosas veredas. Doctor, el tema del estilo que ha impuesto el coronavirus para hacer política cambió desde el fin de semana. Ustedes, como candidatos a la presidencia, todos los candidatos principales participaron de actos con aglomeraciones de personas. ¿No es un acto imprudente en la etapa que estamos viviendo ahora mismo de la pandemia? Mire, ciertamente sobre eso no tiene sus dudas, ¿verdad? Le pedimos a la gente estén, pero traten de mantener cierto distanciamiento. Todo el mundo con mascarilla. Nosotros llevamos mascarilla en los vehículos. Cuando vemos a una persona le entregamos la mascarilla para que se proteja. O sea, que tomamos medidas de precaución y de prevención para que estas aglomeraciones no se conviertan en una fuente de contaminación. Lo hacemos. Ahora, también con respecto a la pandemia, hay distintas formas de mirar. Yo pienso que hoy, tres meses después de haberse iniciado, conocemos más de lo que se trata y por tanto sabemos que no es letal por necesidad. Sabemos que hay protocolos de tratamiento que han permitido la recuperación. incluso en casos graves severos se ha logrado la recuperación de personas. El número de personas contaminadas o contagiadas va en aumento pero como Ricardo lo apuntaba hace un instante, también se debe que ahora se aplican más las pruebas diagnóstico que debe haberse hecho desde el principio para tener el perfil epidemiológico del país. Por lo tanto, yo diría, hay una evolución en todo esto donde por supuesto tener mucho cuidado por el hecho de que estamos viendo que la misma China después de 50 días sin un solo caso se han presentado nuevos casos y han tenido que cerrar parcialmente algunas ciudades de China. Estamos viendo que en Alemania ha habido un rebrote que Chile que se veía en principio que estaba tomando medidas adecuadas ha habido un rebrote. En 18 ciudades norteamericanas incluyendo en Texas, en Nevada ha habido un rebrote. En Nueva York disminuye, ya no es el epicentro pero aparece por otros lugares. Por consiguiente es algo que todavía mantiene a todos en la incertidumbre y no es bueno creer que ya esto pasó y por lo tanto sí hay un cierto nivel de riesgo en lo que se está haciendo pero procuramos que todas las personas estén protegidas y que mantengan hasta donde nos resulta posible ese distanciamiento físico que es imprescindible para evitar los contagios. Ayer ustedes denunciaron a través del delegado de su partido ante la Junta Central Electoral que había visto algún inconveniente con el tema de estar físicamente cuando estaban con la impresión de las boletas o el embalaje de las boletas. Si nos puede explicar porque la Junta aclaró y dijo que no hubo ningún inconveniente. bueno que se esclareciera el tema del protocolo de seguridad de bioseguridad que se vaya a utilizar ese es el tema que hemos estado planteando y por otra parte él planteó nuestro delegado el compañero Manuel Crespo el tema de personas que han sido dislocadas respecto del lugar donde tienen que ejercer el voto que me parece que fue lo más importante que la Junta haga una auditoría al padrón para poder determinar si el número de personas que están siendo dislocadas de su lugar natural o tradicional de votación es en número significativo y me parece que es importante para que no se produzcan problemas el día de las elecciones que el próximo domingo. Presidente hay un escenario en el que usted ganó las elecciones ya tomando en cuenta que esta es una crisis no solo sanitaria aquí hay una perspectiva de crisis económica y social enorme muy concreta analizada desde casi todos los puntos de vista ¿cuáles serían las medidas que usted tomaría de inmediato para paliar una situación semejante? Yo siempre he dicho que hay que combinar lo nacional con lo global o sea hoy día el Estado Dominicano no está en capacidad de dar una solución definitiva al problema nacional tiene que ser combinado con una solución de carácter global fíjese que en Europa la Unión Europea crea un fondo europeo de solidaridad y cooperación porque España por sí misma no puede resolverlo Francia por sí misma no puede resolverlo Estados Unidos es el único país que es capaz de tener 5 trillones de dólares y colocarlo en el mercado entonces aquí no podemos hay medidas que hemos adoptado medidas monetarias medidas fiscales de generar liquidez al sistema bancario facilitar el crédito a las empresas para que puedan reactivarse pero el problema es que no hay reactivación plena hasta que el tema de la pandemia no esté definitivamente controlado o sea la economía está dependiendo de la situación sanitaria porque como tal la economía no tendría problemas si los restaurantes abriesen si los hoteles estuviesen de nuevo funcionando y los turistas viniesen el tema es que no se puede por la pandemia por consiguiente hay una doble dependencia la dependencia de los sanitarios y la dependencia también de cómo globalmente se va a reaccionar frente a los casos nacionales que incluye a la república dominicana yo estimo que el fondo monetario internacional banco mundial el bid tendrá un paquete financiero para generar recursos frescos para la república dominicana apoyo a balanza de pagos para que no se vaya a devaluar el peso de forma tal que se produzca una hiperinflación con estancamiento que sería la más grave situación posible entonces yo gradualmente entiendo que llegaremos a final de año o sea todavía la segunda mitad del año es un proceso gradual lento de recuperación podemos hablar a partir de enero del año 2021 cuando ya las cosas empezarán a funcionar normalmente y donde esperemos que ya se tenga la vacuna ya en el Reino Unido se está avanzando y ya va a prueba humana se va a someter la vacuna y a partir de ahí la pandemia controlada se reactiva y volvemos a una situación de normalidad Doctor usted hace un enfoque bien sintético resumido pero lo cierto es que el cortel que tiene la economía dominicana es delicadísimo y muestra también la fragilidad de un modelo que nosotros veíamos crecer y crece pero tiene muchísima gente asistida hay 6 millones de seres humanos bajo asistencia del Estado en condiciones de pobreza de calamidad y entonces tenemos una caída de los ingresos The Economist proyecta un 6.2 del PIB caída del turismo y de las remesas y también de los ingresos internos es un panorama sumamente delicado doctor se necesita mucha frialdad y sosiego transparencia también el tema del endeudamiento es preocupante estamos sobre el 52 53 sin lo que ha ocurrido en esta pandemia del PIB si un panorama realmente sombrío y devastador es lo que tenemos por delante y todavía con incertidumbre pero no es solo República Dominicana insisto este no es un caso de una crisis nacional América Latina va a tener una caída de menos 6.5% Europa menos 8.5% es el mundo China que durante años estuvo creciendo un 12% anual va a crecer un 2% de manera que estamos ante una catástrofe de carácter mundial República Dominicana no escapa a eso y vuelvo a insistir que no hay una solución estrictamente nacional tiene que haber una solución que se vincule con lo global por tanto el G20 el G7 están planteando el tema de un fondo global de cooperación y solidaridad que tiene que producirse porque al ser una economía mundial altamente integrada e interdependiente un país no sale a flote sin que los demás hoy día también puedan superar el Gane quien gane presidente habrá la obligatoriedad de una convocatoria a la unidad nacional sin duda de los partidos absolutamente en el caso nuestro convocaríamos a un gobierno de unidad nacional aquí tenemos que incluir a todos los sectores a que seamos parte de la solución de esta crisis no podemos ser sectarios o pretender llevarnos las credenciales de que fuimos los que resolvimos la crisis eso no aquí es una crisis de verdad que nunca antes habíamos tenido nada parecido en el mundo y por lo tanto va a requerir el esfuerzo de todos para poder superarlo doctor finalmente porque sabemos que usted tiene otro compromiso usted que opina con relación al papel de la Junta Central Electoral y de también la Procuraduría Fiscal Electoral sobre algunos delitos e irregularidades que se han dado en la campaña que no han sido todavía no han recibido ningún tipo de consecuencias y si usted va el domingo confiado a ese torneo electoral en el papel que va a jugar la Junta con relación a la democracia mire yo siempre tengo confianza en el pueblo dominicano cuando las cosas no se hacen correctamente el pueblo reacciona y obliga que se hagan correctamente esa ha sido la historia de este país yo quiero confiar de que la Junta Central Electoral estará a la altura de las expectativas que el pueblo dominicano tiene y que efectivamente los resultados que se puedan dar sean la genuina expresión de la voluntad popular confío en que eso pueda ser así y por lo tanto simplemente hay que trabajar en el caso nuestro es trabajar para que nuestros electores vayan a votar que lo hagan temprano y que entonces nos sentemos a esperar resultados que se correspondan con lo que es este deseo esta voluntad que tiene el pueblo dominicano y frente a los delitos electorales usted puede afirmar el pacto de aceptación de los resultados que están proponiendo algunas organizaciones un pacto de aceptación de los resultados mire yo pienso que cuando se habla de eso es como volver a entender que el país tiene una crisis institucional porque en ninguna parte del mundo o sea usted no ve que en Estados Unidos hacen elecciones que firmen un pacto y aceptan los resultados o en España o en Francia se entiende que hay que aceptar los resultados cuando se solicita la firma ese pacto porque hay dudas de que los resultados se reflejan hoy salió una carta pública de Gonzalo Castillo solicitando el respaldo porque él toma la iniciativa firmando esa carta de aceptar los resultados bueno a mí se me quería obligar a lo mismo en las primarias del PLD entonces no porque y resulta que hubo fraude entonces si yo hubiera firmado tengo que aceptar el fraude no pues no sencillamente no yo espero que el órgano electoral digamos actúe con imparcialidad para eso están y que los resultados que ellos presenten se pueda verificar que ciertamente es la expresión del pueblo dominicano bueno finalmente un mensaje a los seguidores de Leonel Fernández como político y también de la fuerza del pueblo ¿cómo va a ser el cierre el jueves próximo? vamos a hacer una gran actividad de cierre la estamos definiendo hoy como es que la vamos a hacer pero los compañeros y el segmento de la población dominicana que nos sigue ha visto en las últimas tres semanas un cambio en el panorama político nacional hay un vuelco que se refleja en todas partes en todas las provincias que he visitado en las últimas tres semanas se siente el apoyo creciente hacia nuestra candidatura y creo que se ha debido a que por vez primera pudimos salir a las calles a tener ese contacto físico directo con los electores por tanto entiendo que hay un vuelco a favor de la fuerza del pueblo y que estamos posicionados para clasificar y a la segunda vuelta finalmente y he dicho finalmente no sé cuántas veces pero siempre se torna interesante conversar con usted sus proyecciones que usted siempre la hace a nivel congresual a nivel congresual vamos a tener una buena representación senatorial primero porque estamos en alianza con el PRM ¿números? no me atrevo porque quizás me quede corto entonces algunos compañeros me lo reclamen pero donde donde usted pero va a cambiar va a cambiar el congreso la composición va a cambiar porque donde hay la sumatoria de los votos del PRM y de la fuerza del pueblo es mayoría y al ser mayoría pues saldrá triunfante por tanto si la oposición actual tendrá mayoría en ambas cámaras bueno muchísimas gracias doctor muchas gracias gracias a ustedes por su amabilidad gracias a usted por estar nuevamente en el despertador si gana o pierde doctor yo espero que siga accediendo a nuestras invitaciones al programa yo tenía un compromiso con Andrés fue hacer una entrevista tipo cultural gracias al doctor Leonel Fernández por estar con nosotros en la entrevista central del despertador de este martes vamos a conversar durante la semana con los candidatos a la presidencia por diferentes partidos políticos que bueno que pudimos iniciar con quien ha sido presidente en tres ocasiones de la república y que también ha formado un partido político aparte después de presidir el PLD y que ha revolteado todo el escenario en los últimos meses y en el último año y haciendo hasta oposición dentro de su mismo partido gracias doctor Fernández por estar con nosotros momento de una pausa si va a haber cumpleaños hoy en solo minutos gracias gracias gracias